Maravillosa actuación de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos allí en San Salvador en su edición 2023. Estos Juegos Centroamericanos y del Caribe son el certamen para nuestro país. Son realmente un evento que domina normalmente nuestra delegación mexicana y en esta ocasión no fue la excepción. La delegación mexicana, como le compartí en su momento, no debía de tener ningún problema para llevarse estos juegos con mucha autoridad, con mucha personalidad y presumir oros por montones. Lo más curioso de todo esto es que esos deportistas con grandes actuaciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, lejos de tener aliados en el deporte, tienen enemigos, tienen personajes, gente que les pone el pie, que le pone piedras en el camino. Si usted supiera la historia que hay detrás de cada uno de los deportistas, casi de cada uno de los deportistas que estuvieron en San Salvador y que aspiran por supuesto a unos Panamericanos e incluso a unos Juegos Olímpicos, las historias son macabras, las historias son de falta de apoyo, las historias son de falta de respaldo del federativo hacia con el atleta. Es realmente impresionante la manera en cómo el deportista se puede olvidar de todos esos conflictos, de todos esos problemas y simplemente mirar al frente, enfocarse y con muy poco ganar mucho. De eso escribo en mi última colaboración en Vértigo Político.